Gran madrugón de autoservicio La Quinta, descuentos del 10 al 70%. Seis equipos de emprendedores barranqueños presentaron ante los evaluadores del Ministerio TIC sus ideas de negocio con base tecnológica, propuestas con las cuales darán solución a través de herramientas TIC a población vulnerable o solucionarán problemas sociales. Se han seleccionado un grupo de personas que tienen un gran talento, que tenían unas ideas, pero faltaba un poco el apoyo, en cierta forma, para que se pudieran validar dichos negocios. Hoy podemos decir que eso es una realidad, muchos de ellos ya están generando empresas, empresas con madres, cabezas de familia, empresas con adultos mayores, empresas con la educación, con diferentes sectores. El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y su iniciativa appes.co buscó en su decima primera convocatoria seleccionar equipos de emprendedores con iniciativas de negocio digital para ofrecerles servicios de entrenamiento y acompañamiento. En cierta forma son conocidos como economía emergente o las start-up. Eso ha permitido que nuestros barranqueños muestren su gran talento y el gran aporte que ha hecho la Administración, sin duda alguna, ha sido el hecho de que este capítulo de una convocatoria nacional se realice por primera vez en Barranca Bermeja. Alberto Eloy Carrillo Vargas, secretario de la SIC, expresó que esta es una convocatoria traída a Barranca Bermeja por segundo año consecutivo, lo que ha permitido que se incluyan nuevas ideas barranqueñas de emprendimiento a partir de la tecnología. Esta es nuestra segunda ocasión en la cual hacemos que volteen los ojos hasta el talento que tenemos en Barranca Bermeja y las personas encargadas del proceso lo han evidenciado de primera mano de que existen emprendimientos interesantes en el municipio. Esta fase estuvo dirigida a emprendedores que hayan conformado un equipo para la creación y el desarrollo de una iniciativa de negocio digital a partir de un problema o necesidad